El Puente Internacional Rodolfo Robles, ubicado en el municipio de Sutiate, se llenó de al menos 100 migrantes centroamericanos que protestaron porque no lograron inscribirse al programa de tarjetas de visitante por razones humanitarias. De acuerdo con 20 Minutos, el Instituto Nacional de Migración, INM, informó que en el estado de Chiapas se entregó un total de 11.890 tarjetas de visitante a migrantes que la requirieron, las cuales permitirán a los centroamericanos desplazarse de forma ordenada y segura. Luego de que INM informara la semana pasada que había cerrado el registro con 13.132 migrantes que realizaron el trámite, trascendió que los centroamericanos exigieron la reapertura de las ventanillas para poder inscribirse al programa. Los migrantes se manifestaron con pancartas para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que los ayude a acceder a la tarjeta porque lo único que buscan es una vida feliz, señor presidente, le pedimos su protección y ayuda. No nos niegue el derecho a tener una vida feliz. Los migrantes que se encontraban refugiados en el Parque Miquel y Daalgo, en Tapachula, fueron desalojados por las autoridades luego de que empresarios y comerciantes acusaran que los centroamericanos estaban causando daños a las jardineras y a la economía. De acuerdo con el Universal, el sector empresarial expresó que la estancia de los migrantes provocó la caída de las ventas hasta en un 50%, lo que representa 250 millones de pesos en pérdidas, y argumentó que su presencia genera violencia. Los migrantes fueron trasladados por vehículos del ayuntamiento al Parque de la Estación, ubicado al sur de la ciudad, donde dispondrán de una tancha techada para pernoctar. Con información del Universal, 20 minutos y zócalo o foto, Manuel Rodríguez M.U.R.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments